Las denuncias a defensa del consumidor. Esta mañana se firmó un convenio en Las Heras entre la Subsecretaría de Justicia y la Municipalidad. Y lo cierto es que estuvimos allí conversando con los diferentes actores. Y entre ellos estaba la directora de Defensa del Consumidor, Mónica Nófal, que nos estuvo contando. La mayoría de las denuncias son los financiamientos que hacen los bancos. Existe una ley de protección de datos personales, pero la mayoría de las denuncias son por los intereses bancarios y por el tema de las tarjetas. Los derechos más vulnerables que son de público conocimiento en este momento son los sistemas bancarios, sistemas financieros. Que la verdad que estamos en el siglo XXI y es uno de los que menos tendría que estar. Porque se supone que deben tener toda la tecnología a disposición del consumidor y del usuario. Hay muchas quejas con las tarjetas de crédito por compras que no se han realizado. Que acá el consumidor tiene 30 días para hacer su reclamo. Y lo otro es los débitos que se encuentran los consumidores con que les han retirado dinero sin su consentimiento. Cuando en Argentina hay una ley de protección de datos personales. Por lo cual el banco debe velar por esa seguridad del consumidor. Y debe velar por todas las herramientas tecnológicas que ha puesto a disposición del banco. Porque muchos bancos dicen, no, esto es un delito. Pero sí, claro que es un delito. Y nosotros lo primero que le decimos al consumidor es que vaya y haga la denuncia en la Fiscalía Penal de turno más cerca de su domicilio. Pero también es responsabilidad del banco velar. Porque todo el lenguaje que usa esta gente para estafar especialmente a los jubilados o con los IFE. Todo es un vocabulario muy técnico que solamente lo conocen los que han trabajado en algún banco o en la jerga de los bancarios. Entonces por lo cual creo que son los responsables los gerentes y las autoridades de los bancos poner este tema realmente en análisis. Porque cada vez se incrementan más el tema de las denuncias.